Estaba de una hora de la noche para hablar de preferencia acerca de un accidente entre un auto de familia y un scooter con dos jóvenes arriba ya. Debe hecho que dos jóvenes estaban de arriba del scooter y salieron y caían lesionando en un mes. Durante dos, se han dejado para el pueblo y me han transformado en el accidente.